Pues bueno Vibes Hookeros, hoy estamos por aquí que vamos a comentaros un poco acerca de estos sabores que bueno entraron no hace mucho tiempo en el mercado y bueno queríamos traeros una review un poquito más extensa acerca de ellos, vamos a comentarlos un poquito y es que vamos a traer la gama de alfajer que tenéis por aquí, las Dreams Edition, las nuevas Dreams Edition que estas ya salieron hace un tiempo y tal pero bueno les ha modificado lo que son los sabores y tal y bueno vamos a comentarlos un poquito, ahí que los habéis estado probando nos podéis comentar un poquito Voy a empezar Indigo Crescendo, si quieres voy a ir dándole una tiradita y para que veáis también la densidad de humo que sacan estos sabores que son buenas como casi todos ahora mismo en España y tú ves comentando Marcos que es, que lleva Indigo Crescendo Pues no sé si lo tengo por aquí yo, ¿lo tienes tú? Indigo Crescendo es un cítrico con menta y unas frutas que no te dicen qué tipo de fruta es Yo voy a decir que está bastante bueno, lo estamos fumando todo solo y le noto pues esos cítricos que tiraría quizá hacia un limón aunque no comentan qué tipo de cítrico es, que tira eso como hacia un limón y está muy bueno, se puede fumar solo perfectamente te deja esa base en la boca de menta que está bueno, así que es una mezcla de cítrico con la menta que está muy buena Bueno, voy a pasarse a la Jara y voy a ir probando el siguiente porque yo he estado probando este y ahora Jara Millo que cuente ¿Qué le parece? Luego Marcos, si quieres, ves diciendo cuál es la Emberi Sí, vale, pues la Emberi, lo tenéis por aquí el sabor, que es Sandown Serenay No se va a ver mucho, pero bueno, os dejaremos una imagen aquí y el Sandown Serenay es una mezcla de frutas que son plátano, coco, vainilla y luego tiene ese toque de vainilla y de canela bueno, se nota bastante la canela, yo ya lo he probado y tal y bueno, la verdad que está bastante bueno también y eso, el toquecito de vainilla y luego el coco también le da esa cremosidad, el plátano como no son frutas muy fresquitas, por así decirlo, le da esa cremosidad y bueno, es así como un afrutado cremoso que la verdad que está bastante bueno también Pues mira, ya que estoy, voy a comentaros, yo lo que dice Marcos, le noto ese platanito, coco, un perfil bajo y luego se nota esa canelita y esa vainilla, es un sabor muy suave que se puede fumar perfectamente solo yo en mi caso lo he probado también con Milrick leche y quedó muy muy bueno bueno, es más hacia, yo que vengo ahora de probar la de cítricos, es algo distinto pero que está muy bueno de momento estos dos sabores bastante, bastante bien tú Jaramillo, venga pues el índigo crescendo yo le noto la menta al principio, se le nota la menta en todas las fumadas pero le da ese toque cítrico y esas frutas que no te las llegan a decir, es como sorpresa pero es un tabaco que yo fumaría solo, concuerdo con Toti Pues bueno, también comentar que aparte de estos dos sabores que están por aquí, también está en estancos el otro sabor, porque esta Dreams Edition se compone de tres sabores aquí tenéis el Sandown Serenade y el índigo crescendo y faltaría el Midnight Day Dreams que bueno, como es un sabor que se asemeja más ya a cosas que hemos probado pues lo hemos dejado para un probable siguiente vídeo ya lo traeremos también por TikTok, por Instagram, mezclitas posibles y tal pero bueno, también comentarlo que es el tercer sabor que faltaría aquí Pues dejármela Toro, así pruebo y ya esa es Silly Scientist, que no habéis hablado de él decir qué es Silly Scientist y déjale si quieres a Marcos el Badia y así ya cerramos la de índigo crescendo y damos una nota, cerramos índigo crescendo y damos la nota joder, menudo lío que tenemos aquí chavales el Silly Scientist es un caramelo de pera y manzana yo lo he probado otros días y sabe a esas dos frutas y es un buen tabaco para fumarlo solo si quieres un afrutado Steve, lo acabo de probar tres veces pero le noto esa manzana que tira al Double Crunch de Alfager a ese dos manzanas pero le rebaja ese puntito de anisado que tiene el dos manzanas que a mí me encanta y le da ese toque a caramelo y la manzana no termino de notarla, perdón, la pera la pera no termino de notarla pero bueno, le rebaja al final a esa manzana que la manzana suele ser muy predominante, mezcla también muy buena sí, yo la verdad que bueno, el Silly Scientist lo he estado probando ahora bastante rato y tal y la verdad que está muy bueno, yo sí que verdad que lo noto un sabor bastante fresquito sobre todo como eso, típico caramelo afrutado que bueno, que te puedes comer, que está muy fresquito o sea, no es como el típico caramelo a lo mejor de café empalagoso, que es más empalagoso, yo lo veo muy fresquito no lo veo un sabor afrutado normal, lo veo más eso, un poquito más lo que es ese caramelo fresquito sí, que se puede fumar sola, se ve muy... sí, sí, vale, pues Marcos, cierra la Phantom, vamos a hablar de Indigo Crescendo vamos a decir que nos ha parecido vale, yo creo que... ah, porque ya has probado Indigo Crescendo no, yo lo que probo ahora es Sandown Serenade que es así el que hemos comentado, que es un sabor más cremoso y ya está he notado que es un sabor así más cremoso, se nota mucho el plátano y el coco y bueno, tiene el toquecillo de vainilla y canela y bueno, sobre todo eso, destacar la cremosidad que tiene que no sé si lo habéis probado ya todos, ¿no? el Sandown Serenade y bueno, no sé si querréis comentar algo más, pero bueno vale, yo si quieres voy a ir dando la nota de Sandown Serenade mientras que pruebas la de Indigo Crescendo y cerramos Sandown Serenade le damos esa nota pues yo, como digo, soy el que más lo he probado de todos porque lo hemos comprado hace poquito y lo he probado ya en tres mezclas y me encanta la verdad que es un sabor que vamos a tener en la colección bastante a menudo es un sabor que lo podéis mezclar con esa rama yo es lo que os recomiendo con esa gama de dulces de repostería a lo mejor le podéis hasta meter un chocolate le podéis reforzar lo que os guste le podéis reforzar el plátano le podéis reforzar el coco, la canela a mí me tira mucho la canela, me gusta mucho y es algo de lo que podéis sacar muchas mezclas top y solo muy muy bueno yo le voy a dar una nota de un 9,5 la verdad que me encanta y que lo fumaría bastante a diario tú, Jaramillo, ves dándole venga, voy a comentar yo el Sandown Serenade que bueno, es el que está ahora mismo Toti y bueno, la verdad que eso yo lo que ha dicho Toti que está muy bueno, muy cremosito que se puede mezclar con con sabores así más de dulce yo eso le metería pues un Capitán Pinto, una galleta sí, o incluso buenos sabores cremosos como es Galactic esa leche le pueden meter yo lo veo un sabor muy parecido a alcafayallo, por ejemplo ese coco, plátano sí, la verdad que más para fumar solo la verdad que está muy bueno para fumar solo y yo pues le voy a dar un 9 la verdad que está muy bueno y a mí me gusta bastante pues Jaramillo y cerramos ya Sandown Serenade yo le doy una nota de un 9 ya sabéis que a mí dulces de repostería es lo que más que ahora últimamente estoy más en cítricos afrutados pero no siempre te tienes que quedar estancado en un sabor y sí como ha dicho Toti le puedes meter un chocolate pero yo no le metería un porcentaje de chocolate alto ya que se queda muy empalagoso le metería una galleta un Kinder bueno pero sí que se puede mezclar con esa gama de dulces de dulces pues vamos con Indigo Crescendo tú que estás ya, venga ¿yo? sí, dale, dale ah, vale no, esta no es la de Indigo Crescendo no, pero que estabas con el mito ah, vale vale, pues yo le doy una nota de de un 8 ya que no me dice esas frutas y ahí no le consigo ahora mismo no le consigo saber qué tipo de frutas es me gustaría que me las pusieran ya para hacerme una idea y decir vale ¿qué lo noto? ¿qué sabor puedo dar? si es un plátano si es una pera ¿qué es? me gusta la menta para mí yo creo que no se han no se han pasado de echar la menta y le doy una nota pues eso de un 8 vale yo voy a tirar un poquito más alto voy a tirar por un 8 y medio casi 9 diría porque me gusta bastante fumarlo solo la verdad que está muy bueno y igual quizá a mí me da igual las frutas que pongan Jaramillo quiere saberlas tendremos que preguntar al Fager pero yo me da un poco igual sí que es verdad que las frutas no las noto tiran mucho más hacia la menta y tiran mucho más hacia el cítrico quizá por haber variado un poquito más podían haber metido un poquito más de fruta o nos da pie a que lo metamos nosotros en mezclas con fruta así que está bueno pero como digo quizá un poquito más para mezclarlo un 8 y medio vale pues yo que lo he estado probando ahora mismo me gusta bastante es un sabor yo como ha dicho Tuti bastante más tirando a cítrico que a frutado es un sabor muy fresquito con ese toque a menta y bueno lo que dice Jaramillo no se diferencian así frutas que digamos pues mira sabe mucho a fresa o sabe mucho a plátano ese sabe mucho a manzana claro ese no sabe tanto a fruta pero claro la cosa es eso que se centra mucho en un sabor bastante cítrico y bueno yo sí que me gusta el cítrico pero quizá le voy a bajar un poquito la nota yo le daría un 7 y medio 8 porque bueno yo la verdad que prefiero otros sabores me gusta mucho más el Sandown Sereneida así más cremosito es un afrutado cremoso y la verdad que me gusta mucho más pero sí que es verdad que bueno para hacer mezclas más cítricas más fresquitas así puede estar muy bueno que incluso si le puedes dar algún matiz más de fruta y tal pues bueno está bueno pero eso yo lo veo un sabor más cítrico sí vale y el último que es Silly Scientist pues yo lo que he dicho yo le noto esa manzana pero una manzana bastante más podría decir fumable más pasable que el dos manzanas por ese caramelo por esa pera que los rebaja y le doy una nota de un 9 y medio también me ha encantado y yo que no suelo ser de ese tipo de tabacos me lo fumaría solo y no lo fumando solo sí y no os diría no sabría decir con qué mezclarlo porque así solo está muy bueno y si sacarte la verdad que me encanta como marca pues yo a ver tema de Silly Scientist si sacarte como ha dicho es una marca que bueno una pasada de hecho bueno van a entrar ya otros dos nuevos sabores que estos entraron hace poquito y bueno la verdad que está muy bueno yo lo noto eso como he comentado antes un sabor más un caramelo fresquito así y la verdad que eso concuerdo con Toti que es un sabor para fumar solo muy bueno yo también me tiraría ese 9 y medio que la verdad que es un sabor bastante diferente a lo habitual en los afrutados y yo por eso quizá le voy a dar ese 9 y medio por esa originalidad en ese sabor pues tú Jaramillo yo le noto ese caramelo que para mi pensar es el típico caramelo que te tomas cuando estás resfriado para que la garganta esté fresquita tenga un toque así bueno y yo en vez de notar la manzana noto la pera mi gusto es más la pera que la manzana y le doy una nota de un 9 está muy bueno y si sacarte él es una marca de tabaco top pues ahora Marcos comentanos si quieres ese que tienes ahí el 1000 MIA que es y yo voy a decir pues nada al final lo estaréis viendo de pantalla pero a este le hemos dado a Indigo Cretchen una nota media de 8, 8 y medio Sandus Arena 9 y medio y si sacarte el con Silly Scientist 9 y medio también así que mezcla muy buena ninguna nos ha disgustado de momento yo bueno comentar bueno que si sacarte el hace ya un mes y poco anunció estos dos sabores que entraban juntos Silly Scientist y Mild MIA y bueno Silly Scientist ya hemos comentado que es como un caramelo de manzana y pera así bastante bueno y Mild MIA comentar que es un sabor más tirando a frutado lo estuvimos probando el otro día y está bastante bueno también y bueno se trata más un sabor que a mí me tira mucho más a kiwi que bueno le saco esos matices de kiwi tenía también arándano o sea una fruta también bastante fresquita me parece que tenía también que era yo es que no me acuerdo de cuando lo probamos así que la nota va a ser de Marcos y tenéis que hacerle kiwi, arándano y no sé qué más tenía bueno lo dejaremos por pantalla y qué nota le das sí yo bueno este sabor me gustó más que el Silly Scientist yo es que tiro al 10 es un afrutado yo creo que lo más top que he probado que bueno que últimamente pues a mí bueno los tipos de tabaco que más me gusta son los afrutados y yo pues le daría una nota de un 10 así que yo os aconsejo probarlo tanto Mild Mía como Silly Scientist así en sabores dúo que han entrado yo creo que es de lo mejorcito que ha entrado recientemente al mercado pues nada ahí tenéis la conclusión de Marcos de este de este Mild Mía y Jaramillo a ver si lo podemos probar en otro momento y comentaros también qué nos ha parecido así que nada ya sabéis que tenéis contenido diario casi diario en Instagram en TikTok y nada aquí todos los jueves y un lunes de cada dos semanas con el noticiero así que nada darle like suscribiros que ayuda un montón y como siempre dice Jaramillo dejad unos comentarios de si los habéis probado qué tal os han parecido y nuevos sabores que te vamos a probar y demás así que nada nos vemos en próximos vídeos un saludo